La información no les da tranquilidad a los comerciantes y restauranteros, precisamente del centro de Lima, quienes temen que otra vez se produzcan algunos hechos violentos durante las marchas que se avecinan. Precisamente Brian Matías se encuentra con ellos. El último minuto, Brian. Buenas noches. Buenas noches, Marisol. Sí, ¿cómo estás? Efectivamente, la preocupación todavía está presente porque ya lo vivieron en las primeras marchas a inicios de año. Estamos precisamente con Guirme Muñoz, presidente de un importante centro comercial aquí del centro de Lima. Usted me señalaba que a pesar de que van a instalar cámaras, que hay un plan policial, la preocupación se mantiene. Sí, buenas noches ante todo. Se mantiene la preocupación por lo que se viene el 19 de julio, esta marcha, y en el cual nosotros también hemos tomado precauciones y estamos en constante coordinación con la municipalidad, con la gerencia de desarrollo, para efectos de que mitigar todos estos efectos. Ahora, lo que usted me señalaba es que había el temor de que puede haber un plan de contingencia, pero a veces hay personas que marchan y no necesariamente de manera pacífica, y sobre todo el tema, que es importante, Marisol, también el tema económico, lo que pierden en este centro comercial por un día. Sí, la parte económica afecta a cada uno de los comerciantes acá en el centro comercial Hueco y Mesa Redonda, por cuanto a nuestro comercio diario perdería un millón quinientos mil soles. Un millón y medio de soles diarios. Sí, y eso que lo estoy sacando a razón solamente de un ingreso de mil soles, o ventas de mil soles por cada comerciante. Y ahora, lo que me señalan es que aproximadamente, Marisol, cuando empiezan estas protestas en los primeros meses del año, trabajaban hasta las 4 o 5 de la tarde, y eso ya era dinero perdido, y muchas personas ya no querían venir al centro por el temor también. Sí, entendíamos el temor del público en general, por cuanto acá lanzaban bombas lacrimógenas, pero creo que en esta oportunidad ya van a tomar las precauciones del caso, tanto las entidades gubernamentales como estatales. Señor Estado, estamos también con otro representante. Usted me señalaba que el temor era también el accionar de la policía, porque hubo casos en los que las bombas lacrimógenas ingresaban al establecimiento cuando los comerciantes y los usuarios estaban aquí. Claro, sí, buenas noches. No solamente para invocar a los manifestantes que tienen derecho a la protesta, pero también tenían la obligación de respetar la propiedad privada y los locales públicos, que tomen las precauciones. Y a la Policía Nacional puede invocar también que tomen las precauciones a fin de no lanzar, digamos, bombas lacrimógenas que afecten a nuestro local comercial y corran, pues en este caso, a los compradores. Y eso afecta económicamente a la institución. ¿Ha habido daños al inmueble también, al centro comercial comercial? Efectivamente, daños al inmueble, no solamente internos, también la parte externa. Y eso también ocasiona gastos y costos económicos a la institución. Fueron casi dos semanas de marzo. Aproximadamente dos semanas. Bueno, como señalado, cerramos tres, cuatro de la tarde y eso afecta a toda la gente. Y genera caos en el público, ya tiene temor venir a comprar al centro comercial. Ok, bien, gracias, señor Hurtado. Gracias también, señor Muñoz. Bueno, Marisol, es la información, en realidad, lo que señalaban, de un millón y medio al día en este tema, cuando se daban las marchas. Marisol, es la información que tenemos desde el cercado de Lima. Hay preocupación, efectivamente, por lo que podría suceder, ¿no es cierto? Si tienen que cerrar uno, dos o más días, tal vez, ojalá que no sea así, pero importante invocación la que han hecho, ¿no es cierto? Tanto a los manifestantes, que sí, salgan, se manifiesten, pero de manera pacífica. Y también la invocación para la Policía Nacional. Gracias, Brian, por este último minuto con los representantes también de los comerciantes en el centro de Lima. Momento de la Policía Nacional.